¿Qué pasa, jóvenes curiosos? Cuando termina el mes de noviembre, no comienza otro mes cualquiera, sino que comienza el mes número 12, el mes de la Navidad y el fin de año, quizá el mes más esperado por todos. Ya desde los primeros días, vemos cómo comienza a aparecer las distintas publicidades de Navidad con marcas reconocidas como Coca-Cola. Además, comienzan a mostrarse decoraciones navideñas en todos lados, y por supuesto que comienzan a aparecer las películas navideñas todos los días por la televisión. Dependiendo a quién le preguntemos, esta fecha es muy importante para juntarse con la familia y amigos, quizá para otros es para poder comer muchas cosas ricas, y para otros esta fecha es muy inspirada por los regalos tan lisiados que nos trae Papá Noel o Santa Claus según el país. Debemos saber que esta celebración, como muchas otras, tiene un montón de secretos y curiosidades ocultas que veremos en este video, desde el origen de la Navidad hasta por qué se cuelgan medias en la chimenea. Por esto y por muchas cosas más, estas son 30 curiosidades de Navidad que seguro no sabías. 1. El término Navidad proviene del latín nativitas, que significa nacimiento, ya que esta fecha celebra el nacimiento de Jesucristo. 2. El establecimiento oficial del 25 de Diciembre, como el día de la Navidad, se produce en el año 345. Lo cierto es que la Biblia no especifica una fecha uera del nacimiento de Jesús. Probablemente se eligió el 25 de Diciembre, porque coincidía con el antiguo festival pagano Saturnalia, que honraba al dios agrícola Saturno, con fiestas, juegos de azar y regalos. 3. La imagen de Papá Noel volando en su trineo, comenzó en 1819 y fue creada por Washington Irving, el mismo autor que soñó con el jinete sin cabeza. 4. La tienda Montgomery Ward creó el reino Rudolph. El Rudolph original no tenía una nariz roja, ya que en esa época las narices rojas eran un indicador de alcoholismo crónico, y Montgomery Ward no quería que se viera como un borracho. 5. La estrella de Navidad, que suele coronar nuestros árboles navideños, es originaria de las Filipinas. En esta zona del planeta se preparan antorchas en forma de estrechas de 5 puntas, que iluminan la entrada de los hogares. 6. Antes de que se inventaran las luces de Navidad, ahora tan tradicionales e indispensables en muchos hogares, los árboles de Navidad se decoraban con velas y manzanas. Posteriormente se añadieron las luces, las bolas, la estrella y los lazos. Estos últimos representan la unión entre las familias y los seres queridos en esta época. 7. Todas las cartas dirigidas a Papá Noel o Santa Claus de los Estados Unidos van a parar a Santa Claus, Indiana. Se trata de un pueblo situado a unos 6.000 kilómetros al sur del Polo Norte, cuyos voluntarios responden a las cartas que envían niños y adultos de todo el mundo. 8. La mayoría de los renos tienen nombres masculinos, sin embargo, los renos machos arrojan sus astas en invierno, por lo que los renos que tiran del trinero a Papá Noel son probablemente hembras o machos castrados. 9. Algunos niños dejan comida para los renos de Papá Noel, como lo hicieron los niños nórdicos, dejando N golosinas para Sleidner, el caballo de ocho patas de Odín, esperando que se detuvieran durante sus aventuras de casa. Hoy en día se deja leche y galletas para Santa, continuando esta muy antigua tradición. 10. Entre los siglos XVI y XIX, las temperaturas globales fueron significativamente más bajas de lo normal, en lo que se conoció como una pequeña edad de hielo. Charles Dickens creció durante este periodo y experimentó nieve durante sus primeras ocho navidades. Esta experiencia de Navidad Blanca influyó mucho en su escritura. 11. El árbol de Navidad, en Trafalgar Square, es donado a la gente de Londres cada año por la gente de Oslo, Noruega, en agradecimiento por su asistencia durante la Segunda Guerra Mundial. 12. En 1914, durante la Primer Guerra Mundial, hubo una famosa tregua de Navidad en las trincheras entre los británicos y los alemanes. Los soldados intercambiaron regalos a través de una tierra neutral de hombres, jugaron fútbol juntos y decoraron sus refugios. 13. En 2010, durante la temporada navideña, el gobierno colombiano decoró los árboles de la selva con luces. Los árboles se encendieron cuando los guerrilleros pasaron y aparecieron pancartas pidiéndole que entregaran sus brazos. La campaña convenció a 331 guerrilleros para que volvieran a entrar en la sociedad y también ganó un premio a la excelencia en marketing estratégico. 14. Bicycle, la compañía de cartas de Estados Unidos, fabricó tarjetas para regalar a todos los prisioneros de guerra en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial como regalo de Navidad. Estas tarjetas, cuando se sumergían en agua, revelaron una ruta de escape para los prisioneros de guerra. 15. Los tres colores tradicionales de la mayoría de las decoraciones navideñas son el rojo, verde y dorado. El rojo simboliza la sangre de Cristo, el verde simboliza la vida y el renacimiento, y el oro representa la luz, la realeza y la riqueza. 16. En Polonia, las arañas se consideran símbolos de prosperidad y bondad en Navidad. De hecho, las arañas y telas de araña se utilizan a menudo como adornos para árboles de Navidad. Según la leyenda, una araña tejió el Bebé Jesús una manta para mantenerla abrigado. 17. La tradición de colgar las medias proviene de una leyenda holandesa. Un hombre pobre tenía tres hijas a las que no le podía dar una buena vida. San Nicolás dejó una bolsa de oro por su chimenea, y monedas de oro cayeron y se metieron en las medias secándose junto a la chimenea. Las hijas ahora podrían tener una buena vida y podían casarse, evitando así la vida en la calle. 18. Dado que los restaurantes de Denny's en Estados Unidos fueron diseñados originalmente para estar abiertos para siempre, sus edificios se construyeron sin cerraduras. Esto se convirtió en un problema cuando decidieron en 1988 cerrar el día de Navidad por primera vez. 19. El Christkindl Market en Nuremberg, Alemania, se celebró por primera vez en 1570, y es uno de los mercados navideños más antiguos de Europa. También es el más grande de Europa y personas de todo el mundo lo visitan anualmente. 20. Jingle Bells, la popular canción de Navidad, fue compuesta por James Pierpont en Massachusetts, Estados Unidos. Sin embargo, fue escrita para el Día de Acción de Gracias y no para la Navidad. 21. La X en Xmas, una abreviatura de Christmas, como todos usamos hoy, proviene del significado griego de X, es decir, Cristo. 22. La Estatua de la Libertad fue regalada a los Estados Unidos por los franceses el día de Navidad de 1886. Su peso total es de 225 toneladas y por lo tanto podría considerarse con mayor regalo de Navidad del mundo. 23. En el mundo hay dos islas llamadas Navidad, una está en el Océano Pacífico y la otra está en el Océano Índico. 24. Cada año se envían más de 3.000 millones de tarjetas navideñas solo a los Estados Unidos. El negocio de las tarjetas navideñas es muy lucrativo. 25. Los diferentes nombres de Santa Claus en todo el mundo incluyen Papa Noel, San Nicolás, Chris Kringle en Alemania, Le Befana en Italia, Pere Noel en Francia y Deucha Amorós en Rusia. 26. En los Emiratos Árabes Unidos, situado en el hall del Hotel Emirates Palace, está el árbol de Navidad más caro del mundo, valuado en 11 millones de dólares, el cual está decorado con diamantes y joyas. 27. En 1962, los Estados Unidos emitieron el primer secho postal de Navidad. 28. Franklin Pierce fue el primer presidente en colocar un árbol de Navidad en la Casa Blanca. 29. Los japoneses pasan su noche buena comiendo en KFC. Esta es una tradición tan popular en Japón que los clientes tienen que reservar sus asientos con dos meses de anticipación. 30. Científicos británicos han concluido que Papa Noel, Santa Claus, San Nicolás o como le digan en su país, se mueve a una velocidad de 10 millones de kilómetros por hora, lo que le permite visitar a más de 700 millones de niños en la noche de Navidad. 30. Antes de irme, déjenme saludar a Aaron BS, otro saludo para Enzo Hernán Cabrera, también un gran saludo a Gonzalo Santillán, un gran abrazo para ti también, gracias por comentar siempre. Otro saludo para Noé Semichas y por último, un saludo para Valentín Mena. Espero que les haya gustado, dejen su like si les gustó, comenten todo lo que quieran, comparten el video con sus amigos y no olviden suscribirse para más curiosidades. Aquí les dejo unos videos para que vayan a ver y no olviden, yo soy Señor Curiosity.